Bueno, bienvenidos de nuevo queridos hermanos y amigos que nos sintonizan. Bienvenidos a Evangelio Reino TV. Están viendo el programa de la ruina a la restauración. Yo soy el pastor Michael González, mi querida esposa, la pastora Lucía González. No me pudo acompañar hoy día, pero le extraño y pedimos que el Señor la bendiga y esté con ella. Amén. Amén. Bueno, les invito a que vean la parte 1, 2 y 3 de esta serie titulada Las Siete Señales del Cielo. Las Siete Señales del Cielo. Y de hecho, no le iba a poner siete porque han ocurrido más, pero me voy a enfocar en siete señales que yo aprendí por medio de mi pastora, la doctora Michelle Corral, aprendí en mi lectura y búsquedas bíblicas, mi estudio bíblico y trasfondo bíblico. Amén. So, vamos a llegar al Señor en oración. Vamos a pedirle que bendiga esta palabra. Amén. Padre Celestial, vinimos delante de tu trono de gracia y de favor. Y Padre, te damos gracias este día de antemano, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer, Señor, por todo lo que estás a punto de hacer en vida, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a aquellos que nos están sintonizando, que estés con ellos. Y Padre, que tu palabra, Señor, llegue a corazones, a mentes y que libere, que sane, que salve y que restaure en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos estado dando enfoque a Génesis 1, capítulo 1, versículo 14. Y Génesis 1, 14, simplemente le voy a dar una breve lectura. Génesis 1, 14, dice de la siguiente manera. Si tienen su Biblia, abran su Biblia, mi versión es la Reina Valera. Usted puede tener otra versión y puede leer un poco diferente. Pero Génesis 1, 14, dice de la siguiente manera. Y se me perdió la página. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Ok? So, como lo expliqué en las partes 1, 2 y 3 de esta serie, las palabras, dos palabras en particular, la palabra señal y la palabra estaciones. Las palabras señales y las palabras estaciones, que están aquí en el versículo 14, en el contexto hebreo, el original, la original traducción, estas palabras, las palabras señales y las palabras estaciones, no querían decir lo mismo que se traducieron. La palabra, por ejemplo, la palabra señales, la palabra señal, el concepto de esta palabra era advertencia. Advertencia. ¿Ok? So, en vez de señales, es advertencias o advertencia. La palabra estaciones viene siendo la palabra moadim. Y la palabra moadim quiere decir días festivos. Días festivos. So, en otras palabras, si yo he de leer a Génesis 1, 14 del Torá, diría de la siguiente manera. ¿Ok? Porque sabemos que los primeros cinco libros de la Biblia los escribió Moisés, y se llaman el Torá, y los escribió, por supuesto, en hebreo. So, si yo leera y le diera énfasis a ese capítulo, leera de la siguiente manera. ¿Ok? Acompáñenme porque le voy a dar una breve lectura a ese versículo en particular. Dice, dijo luego Yahweh, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan, que ahí viene, de advertencia en días festivos. Advertencia en días festivos. Por lo tanto, hermanos, eso cambia ya un poquito la función principal de esta palabra, o de las palabras estaciones y señales. Ahora ya no significan básicamente lo que habíamos traducido. So, ¿por qué digo todo esto? Acompáñenme a Joel. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Joel. Joel, capítulo 2, versículo 28, cuando estén ahí, digan amén. ¿Amén? Amén. Ok. Dice Joel, capítulo 2, versículo, comenzando con el 28, dice, Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios o señales en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Unas versiones dicen el día temible de Jehová. So, como acabo de explicar, en Génesis 1.14, las palabras señales y estaciones se traduce en el hebreo, en el original, advertencias, o advertencia en días festivos. Advertencias en días festivos. So, la, y es así, la principal razón, o la función principal de las lumbreras que se mencionan en Génesis 1.14, o sea, el sol, la luna, las estrellas, a unos eventos cósmicos que suceden en el universo. La función principal de estos es para que sirvan de advertencia en días festivos. ¡Jaleluya! Días festivos, por supuesto, en el calendario judaico hebreo. Tomen en cuenta, hermanos, que todos los eventos proféticos que menciona la Biblia están basados en el calendario judaico hebreo. Por eso yo creo muy poco en profecías que no tienen un fundamento bíblico, específicamente que se alinean con el calendario judaico hebreo. ¿Por qué? Porque la Biblia está basada en el calendario judío. ¿Ok? Toda la Biblia. No, no sé. Ahorita en la Biblia, la Biblia según como está escrita la Biblia, no es el año 2019, es el año 57-80, según la Biblia. Por lo tanto, todos los eventos cronológicos, todos los eventos proféticos que se mencionan en la Biblia, se mencionan tomando en cuenta el año bíblico actual del Torá, o sea, el calendario judeo-hebreo. ¿Me siguen? Los que me sigan, digan amén. Ok, hasta acá lo soy. Gloria a Dios. So, la principal función de las lumbreras, como acabo de mencionar, el sol, la luna, las estrellas, los eventos cósmicos, es para que sirvan de advertencia en días festivos. ¡Aleluya! Y acabamos, cerramos con la señal número uno. Estuvieron conmigo en la parte tres. Le di inicio y expliqué la señal número uno. La voy a volver a repetir para que la tomen en cuenta. So, básicamente eso es lo que estoy diciendo, hermanos. Ok. So, lo que estoy diciendo es de que los eventos que han ocurrido, los eventos masivos, las catástrofes que han sucedido a partir del 2013, ok, tienen un gran significado profético bíblico, porque ocurrieron en un día festivo en el calendario judeo-hebreo, judaico. So, la relación que existe entre ese evento es profético a una profundidad enorme. O sea, hay cero de probabilidad de equivocación. Cero de probabilidad de equivocación. Gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La señal número uno. Amén. El cometa del noviembre 27 al 28 del 2013. ¿Qué casualidad? Si estuvieron conmigo en las partes dos y tres y la uno, mencioné la palabra casualidad. No existe en el contexto bíblico. So, el cometa del noviembre del 2013 sucedió en el día festivo judío de Hánukkah. Hánukkah, que también se llama el festival de las luces. Este festival es la celebración de la dedicación de los macabeos, o sea, festejan la rebelión macabea. Se dice festival de las luces. ¿Por qué es tan importante esto? Miren, amigos, porque este cometa pasó muy cerca, muy, muy cerca del sol, pero no se desintegró. Todo lo que pasa, millones de millas de cercanidad del sol desaparece. No puede resistir, sea lo que sea el tamaño de ese cuerpo celestial, aun si Marte o Mercurio se acercan demasiado al sol, van a desaparecer. Se los va a tragar el sol. Las llamas que se extienden por millones de millas, los van a agarrar, los van a tomar y se los van a tragar al planeta. Lo explotan para que tengan una, para que pinten un cuadro en su mente, ¿ok? So, este cometa que no era muy grande, este cometita en comparación de un planeta que pasó cerca del sol, falló en desentregarse. No explotó. Y los astrónomos, amigos, estaban volviéndose locos, ya que nada puede pasar tan cerca del sol y no desaparecer. Amigos, esto fue nada más y nada menos que un acto sobrenatural. Un acto ya mencionado, un evento cósmico, una advertencia en lo celestial de lo que iba a ocurrir, porque ocurrió en un evento festivo judío. ¿Councidencia? Vuelvo a repetir, la coincidencia y la casualidad no existen en el calendario judío-hebreo. Bien, señal número dos. ¿Listos? La luna de sangre del 14 de abril. ¡Wow! Bueno, ¿y qué tiene que ver el 14 de abril? Bueno, en primer lugar, otras cosas ocurrieron ese mismo día en el mundo que también tienen que ver con esta fecha, pero ese es otro tema porque eso abarca la Segunda Guerra Mundial, Hitler y todo lo que sucedió con ese régimen infami que se llamaba nazi. El 14 de abril del 2014, la celebración del Pascua, la Pascua, en el calendario judío, dio inicio. Y ese mismo día ocurrió una luna de sangre. ¿Qué es una luna de sangre, hermano, Michael? Una luna de sangre básicamente es un eclipse lunar. Es cuando la Tierra se intorpone en frente de la luna y la tapa completamente la luna, pero como la Tierra no es igual de inmensa que el Sol, no puede cubrir todo, ¿verdad? O sea, la luna queda, queda ahí la luna, se puede ver la luna, pero se convierte en un color rojizo, un color como de sangre. Por eso se llaman lunas de sangre. Casualidad, y lo digo sarcásticamente, sucedió el 14 de abril, día del Pascua. Aleluya. La señal número 3, ¿están listos? La segunda luna de sangre que ocurrió el 8 de octubre, también del 2014. Precisamente en el día séptimo, ese tiene otra convocación y sentido y conexión profética, el día séptimo de la celebración judía llamada Festival de Tabernáculos, también conocido como Festival Sukkot o el Sukkot en hebreo. Casualidad, no lo creó. No lo creó. Señal número 4, el eclipse solar del año 2015. ¿Y qué creen? Precisamente en el día festivo llamado Pascua, era el siguiente año, también ocurrió en Pascua, en el calendario judío. Bueno, hermano, ¿es que estos, 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 este, estos eclipses, estos eventos ocurren siempre el mismo año y ya lo tienen calculado? No, no. Porque en el calendario judío los meses festivos, los días festivos en particular, no siempre son el mismo día. Van cambiando de día. ¿Ok? No siempre están en el mismo día. Por ejemplo, ese día de Pascua, del primer evento, del segundo evento, de la segunda luna, no ocurrió el mismo día, ocurrió en otro día. El previo año, el Hanukkah se celebró en diferente mes. So, la ocurrencia o la casualidad de que haya ocurrido, que haya pasado el cometa, que haya ocurrido la primera luna de sangre y la segunda luna de sangre y que haya misteriosamente ocurrido en días festivos en el calendario judío, ¿Ustedes saben cuál es la probabilidad de esa coincidencia de ocurrir? Trillones y trillones y trillones de números para que sean una coincidencia. O sea, cero probabilidad de que haya sido casualidad. No existe la casualidad y la coincidencia en el contexto bíblico. ¿Amén? Número, ¿ya dije número 3? Bueno, número 3, o sea, ya lo dije, ¿verdad? La segunda luna de sangre que ocurrió el 8 de octubre del 2014, ¿ok? y precisamente en el día festivo de Tabernáculos. Señal número 4, el eclipse solar del 2015 que precisamente sucedió en el día festivo judío llamado Rush. se me sigue brincando la página que alguien ore por mí porque esto no es típico y normal. Estoy leyendo y se me brinca la página solita. Y eso no debe de ocurrir porque no lo estoy tocando. La cuarta señal el eclipse solar de 2015 precisamente en el día festivo llamado Rosh Kodesh Nisan. Rosh Kodesh Nisan. No tengo tiempo para explicarlo pero búsquenlo, busquen la definición de lo que quiere decir Rosh Kodesh Nisan. Así como se escucha. Ese eclipse sucedió en 2015 precisamente en ese en la celebración de ese día festivo en el calendario judío. Señal número 5 ¿Ok? La tercera luna de sangre. Esta ocurrió este entre el día 3 y 4 de abril del 2015. ¿Y qué creen? Otra vez ocurrió en el día de Pascua en el calendario judío. ¿Casualidad? I don't think so. Cero de probabilidad que haya sido una coincidencia. Señal número 6 es la cuarta luna de sangre en el mes de septiembre precisamente el día 27 de septiembre de 2015. Coincidencia hermano. Hermanos las coincidencias y las probabilidades las casualidades no existen en el contexto bíblico. Todo lo que acabo de mencionar todos los eventos que ocurrieron las lunas los eclipses y lo demás que voy a mencionar en los próximos minutos que me quedan y ya no me queda mucho ocurrieron en días festivos en el calendario judío. El séptimo y para terminar y concluir con este el segundo eclipse solar que ocurrió en el día 17 de agosto del 2017 también en Rosh Kodesh pero este Rosh Kodesh es Rosh Kodesh Elol ¿Ok? Y este significado de Elol después de las palabras Rosh Kodesh Rosh Kodesh Elol es el día en el cual Dios llama a todo mundo a arrepentirse también es llamado el día del gran juicio de Jehová. Yo no quizás no te esté impactando esto hermanos pero no sé si entiendas la gravedad la la inmensa y profunda profundo sentido y conexión profético que tienen que ver con haber estos eventos ocurridos en días festivos del calendario judío cero probabilidad que hayan sido casualidad ya si uno quiere pensar que fueron casualidad entonces ya es intencional o negar algo sabiendo que lo contrario es cierto ¿Ok? De hecho el día el año 2017 queridos hermanos se tituló por el mundo secular el año de los desastres si quiere usted búscalo en Wikipedia búscalo en Google el año de los desastres 2017 fue nombrado el año de los desastres ¿Por qué? porque pegan el huracán Harvey el huracán María el huracán Irma terremotos por aquí terremotos por allá incluyendo el de México y terremotos en otros lugares del mundo coincidencia no no y no proféticos sí sí y sí recuerden la palabra coincidencia y casualidad no existen en la Biblia desde el año 2013 a 2020 hubo un plazo de 7 años en 2020 terminó el plazo de las advertencias wow y quizás y quizás digan hermanos estás haciendo tácticas para asustar a la gente ¿Cómo estoy seguro que es así? ¿Cómo estoy seguro de que es cierto lo que está diciendo? bueno hermanos hoy tenemos un tenemos un producto muy de mucho valor muy eficaz se llama Google ¿ok? búsquelo en Google búsquelo en Wikipedia no nomás se crea todo lo que le digo en Dage confirme ve el calendario judaico puede entrar en una página este de este rabinos ¿ok? habat.org que se inscribe c-h-h-a-b-a-d dot org punto org puede ver lo que dicen ellos en el Torah en las fechas puede mirar cuando sucedieron los eclipses que les mencioné los lunares y los eclipses solares luego confirme también cuando ocurrieron todos los huracanes que han sucedido que sucedieron desde el 2013 hasta la fecha confirme todo confírmelo y tengo la seguridad que va a llegar a la misma conclusión es palabra de Dios y es palabra profética para ti y para mí siete años de advertencia seguidos por varias catástrofes mundiales lamentablemente van a seguir ocurriendo el calendario maya se equivocó el fin del mundo no llegó en el 2012 pero sí llegó el principio del final qué triste me lo pensé mucho decir eso hablar de esta manera pero la verdad es de que uno tiene que hablar la verdad la palabra de Dios es la verdad y Dios quiere que hablemos la verdad amigos nos amamos y es nuestro profundo deseo que ustedes tengan una relación con el Señor el rapto está por ocurrir en cualquier momento ya se cerró la ventana de siete años los siete años de advertencia terminaron inclusive van a terminar en agosto y septiembre los siete años de advertencia háganse lumbreras en el cielo dijo el Señor y que sirvan en Génesis 1.14 y que sirvan que sirvan de advertencia en días festivos tenemos tenemos una enorme cantidad de evidencia científica bíblica y judaica que apoyan lo que acabo de mencionar todo lo que ocurrió desde el 2013 tiene conexión con la palabra de Dios hermano Michael nos está asustando y hay mucha gente que ahorita está escuchando y hermanos si somos creyentes no debemos de temer debemos de alegrarnos y decir aleluya aleluya ya viene el Señor ya viene por nosotros ya viene por su iglesia ¿qué haremos hermano Michael ¿qué haremos? arrepiéntanse arrepiéntanse y entren en una relación profunda con el Señor el Salmo el Salmo 19 y cierro con esto 1 al 3 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue anunciada desde el cielo los reyes magos siguieron la gloria y el norte y los llevó directamente al pesebre donde nació nuestro Señor Jesucristo y los cielos siguen anunciando la gloria del Señor y esto y esto no es todo van a seguir ocurriendo eventos que todo mundo los va a ver y la esencia se va a quedar atónita de ver lo que está ocurriendo pero tú y yo amigo no tenemos que temer no tenemos que temer de nada porque tenemos un Dios que nos ama tenemos un Dios que está a favor de nosotros tenemos un Dios que no nos abandonará y no nos dejará morirnos en angustia y temor y eternamente perdernos Él mandó su único Hijo para que por medio de Él no perezcamos sino que tengamos vida eterna si tú no tienes una relación con el Señor o te has extraviado o hasta la fecha has vivido una vida cristiana mediatibia un día para arriba un día para abajo un día para arriba un día para abajo un día predicas un día te quieres quitar la vida es tiempo ya de entrar en una relación profunda con el Señor te voy a hacer una invitación para que recibas y dediques tu vida de nuevo al Señor Amén ahí donde estás inclina tu rostro y repite después de mí bendito Padre celestial yo deseo reconciliarme contigo perdóname toda mi iniquidad Señor lávame de mi pecado con tu sangre Cordero de Dios escribe mi nombre en el libro de la vida salva mis seres queridos no dejes que se pierdan Señor renuévame renuévame Señor yo deseo Señor ser renovado por ti abre mi mente mi espíritu Señor para yo poder entender lo que el espíritu de Dios me dice Señor Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame vivir estos últimos días de una manera eficaz de una manera santa y sabia de una manera justa ayúdame vivir Señor cerca de ti y que no se apague el lumbrero que me has dado que no se apague la llama de tu espíritu santo en mi vida en el nombre de Yeshua Amashia nuestro Señor Jesucristo te lo pido amén y amén hermanos estuvieron viendo el programa de la ruina a la restauración en este su canal de red social Evangelio Reino Tele yo soy el pastor Michael González les deseo todas las bendiciones de Dios nos vemos hasta la próxima Dios los bendiga